Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Decisión Radical del Famoso Actor La famosa actriz Tuba Boyugustun aumentó su fortuna. Las hijas gemelas de la hermosa actriz Tuba Boyugustun de su matrimonio con la actriz Onur Saylak, Maya y Toprak, crecieron. Las publicaciones de la hermosa actriz de 40 años Tuba Boyugustun con sus hijas de 10 años son el foco de atención en las redes sociales. La bella madre Tuba Boyugustun, quien a menudo comparte sus momentos felices con sus hijas Maya y Toprak, en su cuenta de Instagram, es seguida con interés. Finalmente, Tuba Boyugustun tomó una decisión radical. Tuba Boyugustun se instaló en París, Francia, con sus dos hijas. Tuba Boyugustun compró un apartamento en París por 1,5 millones de euros en 2019. Ahora resulta que tiene otra casa en la zona de Germán. La bella actriz alquiló este piso por 2.400 euros a la semana, aproximadamente 50.000 TL. París tiene un significado diferente para Tuba Boyugustun, la bella actriz de la pantalla. La bella actriz, que hizo de Francia su segundo hogar, compró un apartamento en París en 2019. Esta no es la única inversión de Boyugustun, que vive una vida feliz con sus dos hijas en su apartamento de Germán, donde posee aproximadamente 1,5 millones de euros. Mire nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras noticias. Seguimos publicando las noticias más precisas para ti lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra muy esperada noticia. Según las noticias del calendario, Tuba Boyugustun también compró un piso más pequeño en la misma zona en los últimos años. La bella actriz, que pagó 900.000 euros por este pequeño apartamento, o unos 18 millones de TL en dinero corriente, utiliza esta segunda casa como herramienta de inversión. Tuba Boyugustun, que alquila su piso por 2.400 euros, es decir, unos 50.000 liras a la semana, obtiene unos ingresos considerables gracias a esto. Por cierto, la bella actriz presentará y presentará con la actriz Frat Selic, que vive en París como ella. Se estaba preparando para presentar la noche benéfica en el Teatro La Tour Eiffel, París. Conocida como la ciudad del amor, París está a la orden del día con los montones de basura que se han acumulado por todas partes debido a las protestas y huelgas de los últimos tiempos. La actriz de 40 años anunció que se mudó a París con sus hijas gemelas en los últimos meses. La famosa actriz Tuba Boyugustun de 40 años se instaló en París, Francia, con sus dos hijas. Boyugustun no dio ninguna información sobre cuánto tiempo permanecería en este país. Tuba, que recibió las flechas de las críticas de muchas personas con esta decisión radical que tomó, incluso recibe críticas sobre por qué todavía gana dinero trabajando a través de Turquía. Podemos decir que esta situación ha dividido en dos a los usuarios de las redes sociales. Son muchos los usuarios que critican a Büyugustun, que prefiere no vivir en su país, para participar en proyectos en Turquía. Otros protegen a la bella actriz diciendo que no se trata de amar a la patria. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós. Adiós.